En las lejadillas deje mi tristeza, he cortado solo mi repustación. Oscuro no valgo todas las grandezas, que siento muy hondo, que siento un hondo dentro de mi ser. Que siento muy hondo dentro de mi ser. Bajo en el silencio de mis noches largas, camino en la sombra sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargar, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargar, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Soy un retrasado de la caravana. Soy un proletario de la incomprensión. Soy uno de tanto de la grey humana. Que nada le queda, que nada le queda más que el corazón. Que nada le queda más que el corazón. Corazón anciano, ya no hay quien me quiera. La tragedia dura de mi ser de tu amor. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Corazón anciano, ya no hay quien me quiera. Corazón anciano, ya no hay quien me quiera. La tragedia dura de mi ser de tu amor. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Cagará mis huesos cuando yo me muera Tal vez lo más blando, tal vez lo más blando Será el ataúd